La semana pasada se realizó en Managua el Foro de Emprendimiento Tecnológico NICATEC Summit 2017, en el que centenares de personas, la mayoría jóvenes, participaron en este intercambio de experiencias con representantes de las grandes empresas del mundo digital como Google, Facebook, Uber y Airbnb, que presentaron las grandes tendencias a nivel mundial, pero también los emprendedores nicaragüenses expusieron las enseñanzas de su trabajo, sus logros y los desafíos que enfrentan en el entorno nacional. Esta noche nos acompañan tres de estos emprendedores, Marcos Lacayo, ingeniero industrial con una maestría en Administración de Salud, Fundación de Estación Vital, un kiosco de atención médica gratuita que está ubicado en Metrocentro, por el que fue seleccionado como el mejor emprendedor de Centroamérica en Guatemala el año pasado. Sofana Barreto, licenciada en Relaciones Internacionales, es la directora del Centro de Innovación de la Fundación Zamora Terán, y Rommel Tefel, mercadólogo y diseñador web, es cofundador del proyecto Click Eat, una plataforma virtual para pedir comida a los restaurantes que ganó el primer lugar entre 15 participantes en la competencia tanques de tiburones del NICATEC Summit, obteniendo un premio de 10 mil dólares en servicios de capacitación. Buenas noches, Rommel, Sofana, Marcos, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar sobre sus experiencias y lo que ustedes pueden compartir con otros jóvenes emprendedores, pero antes veamos un fragmento de lo que dijeron en este foro los representantes de empresas como Google, Uber y Airbnb, que están marcando la pauta de la innovación tecnológica a nivel mundial. Uber es una aplicación de teléfono inteligente donde apretas un botón y un socio viene a recogerte y te lleva a donde vos quieras ir, entonces es una manera de movilidad colaborativa. La movilidad colaborativa eventualmente lleva a que hayan menos carros en la calle y la gente comparta más sus vehículos y entonces eso reduce congestionamiento y reduce el nivel de contaminación. Uber es complementario a los métodos de transporte que ya existen y de esa manera aporta la movilidad a la ciudad. ¿Y en qué hace diferencia Uber de la competencia? Por el nivel tecnológico, por la conveniencia, por la seguridad, porque sabes cuando estás utilizando un Uber, conoces a la persona que viene a recogerte, porque utilizamos muchas tecnologías para mantener la seguridad antes, durante y después de un viaje y por la conveniencia para evitar manejar bajo los efectos del alcohol, en fin, hay una variedad de razones por las cuales las personas utilizan Uber. Uber crea un ecosistema que da mucha oportunidad económica a las personas. Por ejemplo, si te doy números de Costa Rica, en Costa Rica hay 13 mil socios colaboradores que manejan con Uber y que ganan de una manera digna dinero. Eso es el doble de la compañía privada más grande en términos de contrataciones, o sea, 13 mil socios colaboradores. Recientemente lanzamos Guatemala en diciembre del año pasado y fue un lanzamiento muy exitoso, que nos ha dejado muy contentos. ¿Nicaragua tiene algún potencial? En este momento yo vine a dar el Nicaragua Tech Summit y estamos comenzando apenas a entender el mercado para ver si podríamos incluir a Nicaragua en los planes de expansión. Estamos en Costa Rica, en Panamá y en Guatemala hasta el momento, pero naturalmente nos encantaría seguir expandiendo en la región. La plataforma funciona a través de un sistema de ratings, o sea, de calificaciones que dan tanto los huéspedes como los anfitriones. Entonces, lo que hace es crear una plataforma de confianza y de participación y de calificación a través de las personas que participan. Entonces, esa calificación lo que hace es crear como un ranking dentro del algoritmo de la plataforma, que cuando una persona vaya a buscar una nueva propiedad dentro de Managua, las propiedades con mejor calificación son las que primero aparecen en la plataforma. ¿Y qué lectura le da al mercado de penetración que tiene Nicaragua en la plataforma? Bueno, como mencionaba anteriormente, en Nicaragua, como en muchos otros países, no es único a Nicaragua. Existen muchas barreras para que las personas puedan gozar de los beneficios de este tipo de actividad. La conectividad es primordial, o sea, sin acceso a Internet no hay manera que las personas puedan ingresar y crear perfil y montar sus propiedades en la plataforma. Acceso a un teléfono inteligente, a un smartphone, porque a través de nuestra aplicación el anfitrión se puede comunicar con el huésped, hay manuales para la casa, o sea, hay mucho que se realiza a través de esa aplicación. Y por último, igualmente importante, es el acceso al sector financiero, a cuentas bancarias electrónicas, con transferencias electrónicas, porque en la economía colaborativa no se maneja a través de efectivo. Nosotros como empresa nos hacemos responsables de esa transacción entre anfitrión y huésped y nos encargamos de que los fondos sean transferidos de uno al otro. Entonces, si un anfitrión en Nicaragua no tiene acceso a una cuenta bancaria electrónica, no puede participar tampoco. Entonces, esos retos son importantes, esos desafíos son importantes de reconocer y parte de nuestra misión es buscar actores, tanto como la universidad y los que asistieron al evento de hoy, como el sector público y el sector privado, para buscar maneras de invertir en esos sectores y ampliar el acceso que los nicaragüenses tengan para gozar del sector turístico. ¿Cuál ha sido la experiencia que ha tenido Google con respecto a otras regiones del mundo? Es decir, ¿qué tan desarrollada está América Latina en el tema de impulsar nuevos negocios, en el tema del conocimiento, en el tema del desarrollo digital? Es muy diverso. O sea, América Latina es de las cosas lindas que tiene. Pues claramente es que hay muchas divisiones entre el tipo de negocios, entre Argentina, un Colombia, un México, Centroamérica, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala. Hemos visto diversidad. Es tal vez la primer cosa. Cuando pensamos en los retos de negocio y en el desarrollo empresarial, tal vez lo que yo siempre me pregunto es cuáles son las oportunidades donde hay insatisfacción en los mercados. Entonces, en nuestra región hay insatisfacción desde áreas de agricultura, desde áreas de logística, desde áreas de textil, desarrollo de productos. Cada país va desarrollando como su agenda propia de apoyo a estas industrias, podríamos llamarlo así, donde el talento joven empieza a intentar desarrollar ideas de negocio a partir de los canales digitales para empezar a resolverlos. Entonces, lo que hemos visto es primero muchísima diversidad. Es como que hay de uno y de otro en un mismo salón posiblemente resolviendo temas muy interesantes. Toda esta nueva ola de consumidores en digital que posiblemente nunca vieron un desktop, pero están viendo un smartphone. Y como que todo esto abre una oportunidad de distribución y un canal nuevo para que jóvenes emprendedores y empresarios que están generando descubrimiento de nuevos modelos entren en estas ventanas de oportunidad. ¿Qué pasa en países, por ejemplo, como Nicaragua, donde es cierto que se ha avanzado, por ejemplo, en la cobertura de internet y en algunos aspectos también en el desarrollo o el acceso de la gente a servicios como la telefonía móvil, internet móvil, etcétera, etcétera? Pero que todavía hay retraso en el comercio electrónico y también en la digitalización de la economía, por llamarlo así. ¿Qué puede hacer un joven emprendedor que esté en un país donde el desarrollo tecnológico no ha avanzado tanto como en otras regiones? Pues ver la oportunidad es la primera. Un joven que ve estos retos, lo primero que debería empezar a pensar es ver cómo le están resolviendo otros. Y es información súper disponible, accesible, para entender cómo están creándose estas insatisfacciones en cierto mercado y empezar a descubrir cómo paso a paso elevar esta satisfacción. Y eso hace un match muy interesante. En distintas economías podemos ver que posiblemente en Argentina, digamos, que ha tenido todo este ciclo de cambios en general también, empezamos a ver empresas que comienzan a resolver temas de comercio electrónico de una forma muy eficiente, a partir de entender cómo resolver muchas de estas, yo llamo más que solo insatisfacciones, oportunidades. Y cuando esto lo empezamos a resolver bien, hay crecimiento. Eso es lo que dicen los representantes de estas empresas que son consideradas como una referencia en materia de innovación tecnológica. ¿Qué es lo más importante a juicio de ustedes que se puede aprender de eso en Nicaragua? Bueno, yo creo que Nicaragua, igualito como lo vieron los propios expertos que vinieron a este evento, es que es un lugar donde se puede aplicar gran innovación. O sea, sentimos nosotros que Nicaragua es un lugar que se puede explorar muchas oportunidades. Igualito ellos están viendo diferentes tipos de mercados, igualito creo que sentimos nosotros que hay mucha oportunidad en Nicaragua, especialmente pues porque ya se está creando la gran curiosidad de emprendedurismo, de tecnología y de innovación. ¿En qué medida, por ejemplo, Facebook estaría cambiando el perfil de los negocios? Mucha gente está tratando de entrar en el tema del mercadeo digital, de posicionar sus marcas por esa vía. Bueno, algo que me pareció súper interesante a mí es que la ponente que viene de Facebook es precisamente enfocada en las plataformas que utiliza Facebook para promover el emprendimiento. Y esto es algo muy importante en lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en el centro de innovación, que son la utilización de esas plataformas tecnológicas que ya existen para iniciar esa colaboración y empiezan a formarse esas redes sociotécnicas que se le llaman y precisamente los emprendedores empiezan a promover todos los productos que ellos tienen y además a colaborar con el resto de innovadores del medio. Vos estás en el negocio de servicios para personas que quieren tener acceso a restaurantes. Airbnb, por el otro lado, está conectado con el tema de ofrecer alojamientos. En Nicaragua se ofrecen más de mil habitaciones a través de Airbnb. ¿Qué resonancia tiene eso para lo que vos haces y para otros? Efecto. Tanto Airbnb como Uber, que son las empresas que estuvieron presentes en Nicaragua, SexoMet. Son empresas que nos van a ayudar a todos los proyectos pequeños de Nicaragua avanzar más. ¿Por qué? Porque la gente nos va a ayudar a que la gente brinque a ese paso digital, a esa etapa digital. Que acostumbre a la gente a usar aplicaciones día a día con vos como Uber. Uber no solo se usa esporádicamente para la fiesta, un fin de semana. Mucha gente lo usa todos los días para llegar al trabajo, para regresar a la casa, para ir a una reunión. Pero aquí para alguna gente se ha convertido como una mala palabra, como un sinónimo de una invasión que va a venir a afectar el servicio tradicional de taxi y de transporte. En efecto con ellos, pues son dos perspectivas muy distintas. Son dos targets diferentes, al igual que nosotros nos hablan de otras plataformas con que compartimos de mercados, atacamos a targets distintos. Nosotros buscamos a esas personas que no les gusta hablar por teléfono, que están acostumbradas a la tecnología, un mercado nuevo, un mercado que no está siendo atendido hasta este momento, que se ha tenido que acoplar a lo que oferta el mercado nacional. Hablemos de lo que cada uno de ustedes ha logrado realizar. Estación Vital, alguna gente lo ha visto ahí en Metrocentro. Es un centro donde se pueden obtener chequeos médicos gratuitos. ¿Cuántos servicios brindan diariamente y qué pasa después con esos servicios? ¿Y de qué vive Estación Vital? El modelo es bastante sencillo. Lo que logramos nosotros, nosotros creamos una plataforma que le integramos adentro de este kiosco que usted ha visto y lo que ofrece son evaluaciones preventivas gratuitas, que es la presión, temperatura, control de peso y visión. La plataforma le dice al usuario cómo se hace y el usuario básicamente lo repite y se hace todas las evaluaciones y la plataforma le va dando la guía. Lo bonito es que además de eso, les hacemos alrededor de unas 30 preguntas a cada usuario, almacenamos la base de datos y en base a eso le mandamos información publicitaria de productos y servicios que le podría interesar a cada uno de estos usuarios. ¿Pero la gente no obtiene el resultado de los chequeos en ese momento? ¿Lo recibe después? Recibe en ese momento y después. O sea, que lo ve en la pantalla los resultados de su presión, en qué categoría está, qué recomendaciones tiene de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y además recibe una copia de su correo electrónico con diferentes promociones que le podrían interesar. Si, por ejemplo, tal vez una persona con diabetes, qué productos interesantes les podrían interesar. Si es deportista, qué productos le podría facilitar en su día a día. ¿Cómo se conecta eso con los centros asistenciales? Porque uno se pregunta, bueno, ¿y quién financia esos servicios gratuitos? Pues las compañías nos pagan a nosotros por promover sus productos y servicios, como por ejemplo Optica Munchell. Toda persona que tiene un problema de vista, que el sistema le dijo, mire, tiene que ir a visitar a un especialista, nosotros le mandamos información, promociones de 10%, 20% de los lentes, igualito el Hospital Bautista, igualito otras instituciones que nos pagan a nosotros por promover sus productos y servicios de forma directa y segmentada. ¿Cuántas personas llegan diariamente? ¿Cuántos servicios ofrecen? Hasta el día de hoy hemos atendido en, bueno, ahorita en febrero ya vamos a cumplir un año, hemos atendido a más de 28 mil usuarios. Al mes, solo en un solo kiosco, se reciben alrededor de 2.500 personas, pero no solo va a estar en Metro Centro, ya estamos abriendo el segundo en Multicentro, donde son dos kiosco en uno. Básicamente, en total van a ser alrededor de 9 mil personas al mes que se van a atender. Sofana, vos dirigís el Centro de Innovación de la Fundación Zamora Terán, que es ampliamente conocida por el servicio que ha desarrollado en las escuelas primarias con las computadoras personales para la educación de los niños. En ese centro se están haciendo además aplicaciones educativas y otro tipo de servicios. ¿Cuál es el impacto que tiene la innovación? Claro. Bueno, nosotros en el Centro de Innovación lo estamos enfocando en algunos elementos muy puntuales. En primer lugar, es el aprendizaje no obsolescente. Esto quiere decir que nosotros desarrollamos capacidades locales en las comunidades e innovación abierta porque creamos un ambiente de colaboración entre todos los miembros de la comunidad y nosotros también hablamos de la frugalidad, de la innovación. Esto quiere decir que todos nuestros proyectos sean sostenibles, replicables y escalables. Y le voy a poner un ejemplo muy puntual. Nosotros ahora además de, a través de las computadoras XO, que es como lo hacemos con la fundación, estamos trabajando con robótica en las escuelas. Entonces, pero nuestros robots son creados por voluntarios del Centro de Innovación, muchachos que estudian ingeniería en las universidades de aquí de Nicaragua. Y además, todos esos robots, los niños, los programan desde las computadoras XO. Entonces, ¿qué sucede? Un kit que nosotros podemos comprar a 100 de los 700 dólares. Entonces, mientras que el nuestro cuesta tan solo 34. Entonces, por cada cinco niños que yo podría beneficiar con los otros kits que ya existen, nosotros estamos beneficiando a 100 niños con los robots producidos en el Centro de Innovación. Ahora, vos no sos ingeniera como Marcos o diseñadora web como Rommel. Sos licenciada en Relaciones Internacionales. ¿Cómo te mueves en ese mundo donde estás rodeada, supongo, de programadores, de ingenieros, de gente que está muy metida en la técnica? Claro. Bueno, yo digo que cada vez que yo paso por la puerta al Centro de Innovación es un reto. O sea, yo pasé de hablar de capitales del mundo a lenguajes de programación en cuestión de meses. Entonces, sí ha sido un grandísimo reto. Todo el equipo que yo tengo son ingenieros, son desarrolladores. Entonces, grandísimo reto. Pero lo más importante de todo esto es comprender las comunidades, comprender las necesidades que ellos tienen y a qué apostamos y cómo solucionar. Pero la imagen, o mejor dicho, el estereotipo que existe en este mundo de que los que están en el campo de la innovación tecnológica son nerdos. ¿Eso es cierto? ¿O estas personas están asociadas al impacto social que esas innovaciones pueden tener? Además de las capacidades técnicas, uno debe de tener muchísimo esa sensibilidad precisamente por la innovación social y, digamos, al objetivo al que van dirigidas todos esos proyectos de innovación y que eso se forma, además. Rommel, en primer lugar, felicitaciones porque ganaste ese premio en esta competencia con otros 15 proyectos en ese certamen que bautizaron tanque de tiburones. Click Eat le permite a la gente, decías hace un momento, pedir comida a restaurantes. ¿Cuántos restaurantes están asociados a este proyecto? El día de hoy tenemos 35 restaurantes activos listos para servir con sus platos hasta la puerta de su casa. Simplemente te va a la página www.clickit.com.ni. Entras, pones tu zona, lo delimitamos por zona para solo ponerte los restaurantes que tienen el servicio de libre donde vos estás ubicado. ¿Cuál es el siguiente paso? Supongo que con esta expansión que hay donde la gente no necesariamente está sentada en su casa en la computadora, pero anda en su teléfono y quiere seleccionar dónde ir. ¿Es posible llegar a tener una aplicación? Claro que sí, ese es el siguiente paso. Especialmente porque los planes de la empresa empiezan a expandirnos a Centroamérica, no solo a Nicaragua. Tendemos a escalar a todo el mercado regional, si es posible hasta el Caribe, ¿verdad? Todo lo que e-commerce, un modelo de negocio muy fácilmente escalable. Especialmente un mercado en pañales como el que tenemos en Centroamérica, pues que está listo para la toma solamente. Escuchamos al representante de Airbnb hablando de que su negocio está basado en la calificación que hacen los usuarios. En este caso, la gente que va a los restaurantes también quiere saber cuál es la calificación. Existen aplicaciones a nivel internacional que ofrecen ese servicio. ¿Ustedes han contemplado eso? En efecto, todo lo que es sistema de búsqueda y de recomendaciones de la plataforma está diseñado pensando así, de esa manera. Porque la gente quiere ir a un lugar donde no le imponga algo, que no esté en ese lugar por su posición porque pudieron pagar un espacio y como te sale en Facebook Sponsor, que vos pagaste y está patrocinado que el espacio está ahí. El posicionamiento de los restaurantes está hecho orgánicamente, del mismo rating de la gente. Si un restaurante va a tener cinco estrellas y su plato cinco estrellas, siempre te va a salir de primero en tu zona de búsqueda. Hablemos del presente y del futuro. Esos proyectos que ustedes han desarrollado, ¿dónde encuentran soporte? ¿Dónde encuentran apoyo? Pregunto. ¿En las universidades? ¿En el sector privado? ¿En las instancias estatales? ¿Qué haría falta para que más personas como ustedes se lancen al agua a correr los riesgos de emprender e innovar? Yo creo que lo primero es bastante emocional. Fíjense que nos hicieron esa pregunta en el Summer. Nosotros que estábamos ahí de panelista y un muchacho nos preguntó, mire, ¿cómo consigo fondos? Yo le digo, la verdad es que comenzar con tu familia, con la gente que te quiere. Ese es el primer paso. Yo creo que tienes que tener un vínculo emocional a entender que la gente que te quiere te puede ayudar y estar cómodo con la ambigüedad. Claro, el siguiente paso es que sería lindísimo que en Nicaragua existiera un ecosistema bien profundo de emprendedurismo. Que existieran en lugares donde uno puede compartir ideas, que es el primer esquema que se tiene que romper. El hecho de que en Nicaragua le da miedo a uno decir tu idea porque piensa que se la van a robar. Y la verdad es que es el primer cambio que tiene que tener un emprendedor. Lo que hacemos nosotros es compartir todo, porque nos damos cuenta que él me puede ayudar a mí, ella me puede ayudar de otra forma. Y eso es lo lindo de entenderlo. El primer cambio tiene que venir de nosotros. Después, el exterior, son siguientes pasos que podrían venir. Por ejemplo, tal vez el gobierno puede inculcar más en los sistemas públicos, donde puede haber fondos también para emprendedores que ya tienen un proyecto bien ejecutado. Porque el problema sí, obviamente, llega a un punto económico. Pero lo primero tiene que ser en uno mismo, creo yo. Sofana. Siguiendo la idea de Marcos, a mí me parece, precisamente una parte de la visión que tenemos en el Centro de Innovación es que se vuelve un espacio para compartir y concretar estas ideas que tienen los emprendedores. Pensando en eso, nosotros estamos apuntando a tres elementos. Primero es el capital humano. Todos estos muchachos que nos están llegando a apoyar salen de las universidades con las cuales nosotros ya tenemos alianza y en el Centro de Innovación a través de voluntarios y ahí se forman y luego ellos se convierten a los desarrolladores del Centro. En segundo lugar, la red de socios aliados que nosotros tenemos, que eso va a empresas nacionales como Cooperación Internacional también. Y en tercer lugar, a la autosostenibilidad del Centro de Innovación, que es a partir de diferentes talleres técnicos que nosotros estamos impartiendo. Robert. Pues totalmente de acuerdo con los puntos que mencionaron, muchachos. Otra de las cosas que sería muy importante para seguir innovando, especialmente en este campo, es que se invierta por parte de los ministerios, encargados, de los entes reguladores de tecnología, el COSEP, investigar el mercado. Que eso creo que ha sido los mayores retos que hemos enfrentado es no conocer el mercado. Porque no hay información, no hay nada que te diga, mira, esto es lo que hay, esta es la gente que a vos le puede llegar, porque no hay ningún indicador, ni se ha tomado en cuenta, nada, ni siquiera como que la penetración del internet, los demográficos de los usuarios, todo eso ha sido creo que lo que más detiene a todas las empresas que quieren entrar en lo que es el e-commerce o el mundo digital. Robert. ¿Quién lidera este movimiento? Cuando ustedes piensan en puntos de referencia de este proceso de emprendimiento, transformación en Nicaragua, ¿en quién piensan? Robert. Sinceramente, para mí, hace tres semanas estábamos solos. Según nosotros estábamos aislados en una pared donde estábamos peleando solitos contra el mundo, porque no existe todavía, no somos parte de una comunidad, así que creo que lo primero que hay que hacer es formar esa comunidad. Previamente, antes, en Camerino estábamos hablando de esto, que necesitamos juntarnos todos y empezar a movernos hacia la misma dirección, porque juntos es que vamos a hacer el cambio. De la misma forma, la verdad es que una persona que haga esa resonancia, ese es el líder, el que lleva la batuta, yo creo que no ha llegado todavía, no ha habido el valiente, ¿verdad? ¿Una institución? ¿Alguna institución gubernamental, pública, alguna universidad? Porque hay diferentes iniciativas, hay muchas iniciativas. Pero como usted lo dice, son iniciativas, todavía no ha madurado al punto donde dicen, bueno, ya tenemos pruebas de que funciona, ya ha habido estos experimentos, estos resultados, entonces, sentimos que todos estamos haciendo iniciativas, entonces todos vamos de forma paralela en un camino hacia la misma batuta. Pero todavía nadie ha dicho, ya lo probé, ya funciona. Para que un joven abandone el patrón tradicional cultural con el que seguramente se ha formado, de que va al colegio, se bachillera, quizás después a una escuela técnico o a la universidad para obtener un trabajo y ser empleado, ya sea del gobierno, de una institución o de una empresa privada. Digo, para que abandone ese patrón y piense en verse hacia adentro, en sus propias capacidades, en la pasión de desarrollar una idea, en emprender, en transformarla, en innovar. Mucha gente teme y dice, bueno, no hay recursos, no hay financiamiento, pero también hay un temor al fracaso. Y una de las ideas estratégicas que desde hace años viene acompañando todo este movimiento es que el fracaso no debe de ser algo mal visto, algo peyorativo, que el fracaso se aprende. En la experiencia de ustedes, ¿qué han aprendido de su propio fracaso? Bien, el primer fracaso que tuvimos nosotros, como lo mencionaba en la competencia, fue un error de análisis. Que en realidad, por más que hayamos tenido ese fracaso, que fue dejar por tercero la parte de la entrega, y pues eso creó un mal servicio y una mala experiencia para los usuarios, haber hecho eso en realidad nos permitió llegar a donde estamos. Porque haber tercerizado ese servicio nos permitió enfocarnos en otras cosas. Por más que haya sido malo, una mala experiencia, que en un punto tuvimos que cambiarlo, de este fracaso nosotros logramos crecer y llevar la empresa a lo que es el día de hoy. Ya hoy tenemos nuestras motos, trabajamos con nuestros propios sistemas de ruta, todo, pero del mismo fracaso nosotros aprendimos y crecimos. A mí me parece también que los jóvenes deberíamos de aprender de los grandes personajes, de las grandes historias. O sea, el mismo Steve Jobs la expulsaron de su propia compañía. Entonces es ahí donde nos van dejando esa experiencia. Pero nadie quiere que lo expulsen de su compañía. No, por supuesto. Y ese es el gran mensaje detrás de eso. O sea, él tuvo toda la visión, fundó esa compañía y al final lo terminan expulsando. Y luego vuelve y es lo que nosotros conocemos como Apple ahora. Entonces precisamente aprender de los grandes, de los que ya tienen experiencias que contarnos. Estación Vital tiene una segunda etapa. ¿Querés ampliar eso o crear un nuevo proyecto? La verdad es que viene, en mi opinión, la parte más linda. Lo que queremos nosotros es incluir un proyecto de telemedicina en lo que es la plataforma en sí, que es el acceso a poder hablar con profesionales de la salud, de nutricionistas, psicólogos, médicos, desde tu teléfono y tu computadora. Algo bien simple y muy dinámico. Básicamente al estilo Uber, pero con la idea de poder hablar con un saludurista. Gracias Marcos, Sofana, Rommel. Estaremos pendientes de tu proyecto y gracias por compartir estas experiencias y ayudarnos a nosotros a realizar nuestro servicio, que es visibilizar la labor que realizan en nuestro país los emprendedores y los innovadores.